Amores y odios ha despertado la participación de la influenciadora caleña Karen Sevillano en la casa de los famosos Colombia. Esta chica desde que llegó ha pisado fuerte a la casa, empezó liderando y siempre ha sido el centro de atención de la casa. Tiene su grupito del Team Papilla, todos la siguen, la tienen en cuenta y siempre brinda mucho humor y clips que se vuelven virales en TikTok. Lo cierto es que ahora ustedes saben que a partir de estos realities corren muchos rumores en redes sociales y uno de ellos es que supuestamente la que estaría cobrando más en este momento es Karen Sevillano, que el reality según le estaría pagando muchísimo más que a los demás competidores y que por eso ella es la que da más contenido. Lo cierto es que aunque hay algunos actores que tienen más recorrido, más años, no importa eso, lo que importa es la persona que esté dando más tendencia en este momento y actualmente. Quienes están dando de qué hablar son los influencers y en este caso sería una Karen Sevillano que todo el tiempo está dando contenido y de qué hablar en las redes sociales. Por algo el jefe la menciona tanto, la tiene más en cuenta y mucha gente hace tendencia a todo lo que hace y dice Karen Sevillano para bien o para mal. Así es, parece que Karen estaría facturando de lo lindo en este reality y que además se postula para ser una de las finalistas o por qué no la ganadora aunque tenga a muchos en contra. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, cómo les parece, será cierto que Karen se gana más que los demás o no. Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios y los invito a amores para que me sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV y también en TikTok.